de los dos, de tierras fueron los que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló. En el mar y una estrella, seguirás estando al cielo de mis penas, no te pondré alguna pena, para preguntarle a Dios cuando regresas. Lo que te extraño dirá, en lo que es todo, es tan inmenso como el sol, te sigo andando en contra del rencor, aunque se muera mi alma de dolor. En el mar y una estrella, seguirás estando al cielo de mis penas, no te pondré alguna pena, para preguntarle a Dios cuando regresas. En el mar y una estrella, seguirás estando al cielo de mis penas, no te pondré alguna pena, para preguntarle a Dios cuando regresas. ¡A ver todos bailando! ¡A ver todos bailando! ¡A ver todos bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!